el dominicano se ha convertido en uno de los jugadores más electrizante de la grande liga gracias a la combinación de velocidad poder que hasta el momento ha demostrado desde su debut el pasado mes de junio el líder de la cruz se ha convertido en uno de los nombres que está en boca de todo el joven dominicano ha logrado convertirse en protagonista de algunos de los momentos más emocionantes de la actual campaña y con poco más de los dos meses en la mayor ya ha demostrado el gran talento que puede ser en su carrera en el futuro en su paso por la grande liga el dominicano eli de la cruz ya ha impuesto varias marcas históricas que pertenecían a grandes nombres del béisbol en su más reciente hazaña rompió un récord de casi 40 años impuesto por parry lamar bones en el 1986 de menos partidos necesitados señores para esta campaña disparar 10 cuadrangulares y robar 20 almohadillas otra que muchos recordarán es que en esos partidos número 15 en la grande liga batió por el ciclo convirtiéndose en el tercer jugador que menos juego ha necesitado para hacer dicha hazaña con todo esto en tan poco tiempo se hace evidente que hemos visto mucho del pelotero de 21 años en poco más de 60 partidos diputados pero que exactamente hemos aprendido de él y de la cruz un narcisista del talento lo primero es la capacidad de batear para poder a pesar de su pegada figura al medir 6 pies con 5 pulgadas a pesar 200 libras es probable que muchos no esperen que un jugador de esa cara característica genere mucho poder en sus batazos con frecuencia sin embargo de los 69 es imparable conectado hasta el momento por la cojo a 28 aproximadamente el 40 por ciento ha sido extra base señores increíble esto es generado en parte por una velocidad de salida promedio de su batazo de 91.4 millas por hora señores lo que lo ubica en el pernil de 81 de la grande liga de acuerdo al scan esto se le debe sumar que la velocidad máxima de la salida este 116.6 ubicado dentro del 2 por ciento en términos simples la élite de los bateadores en el 2023 en cuanto a la velocidad producida por sus piernas una de las casillas tradicionales de muchos verán de él y de la cruz ha logrado 21 robo en 27 intentos señores en lo que va del año lo cual lo convierte en un corredor exitoso lo más importante es que se debe entender es que el dominicano ha sido el corredor más rápido de lo que va de la campaña con una velocidad de 30.6 pies por segundo señores increíble un tiempo promedio al plato a la primera base que son 4.13 segundos de la cruz está implementando récord uno tras de otro de la cruz está empatado en el cuarto lugar con julio rodríguez de seattle con más carrera en la que han generado con una velocidad menos de 30 señores segundo punto 62 pesar de tener considerablemente menos partido disputado que tienen de estar por encima de bobby will tiene 112 en 126 juegos señores en lo que va de esta temporada el líder la cruz es un joven que tiene todo un futuro por delante en la gran carpa por lo que tendrá espacio para mejorar algunas cosas que hasta ahora hemos visto en algunos departamentos que se encuentra sólido si hemos aprendido es que su dinamismo lo que puede convertir uno de los jugadores más productivos de toda la generación latina que está ahora devastando talento señores díganme ustedes piensan de este devastador debut de él y de la cruz suscríbete comparte comenta de like para que sigamos creciendo bro datales